En julio de 2011, todo México quedó en shock cuando un video que mostraba a trabajadores del cártel Félix Gámez García y su tío Bernabé Gámez siendo desmejados con una motosierra se hizo público. Los cárteles son conocidos por su violencia extrema, desde golpizas brutales hasta inmolaciones. Aquí están 10 métodos de tortura más inquietantes utilizados por los cárteles. El guiso El 22 de enero de 2009, uno de los criminales más buscados de México, Santiago Mesa López, fue capturado por el ejército mexicano en el barrio Baja Season de Tijuana, en una casa donde supuestamente había estado de fiesta durante varios días. Conocido comúnmente como El Pozolero, era famoso por ser el agente de limpieza especial de los cárteles. Se cree que disolvió más de 300 cuerpos en ácido en su rancho en Ensenada, a unos 110 kilómetros al sur de la frontera. Ganó notoriedad por ser uno de los primeros en usar el método conocido como el guiso. El guiso es básicamente el proceso de colocar a una víctima en un gran tambor de aceite, llenarlo con gasolina o ácido y luego prenderle fuego para crear un horno utilizado para quemar a las víctimas, conocido como el guiso. El originador de esta técnica es desconocido, pero varios cárteles mexicanos se han vuelto infames por usar este método de ejecución preferido. Para preparar esta mortal mezcla, se llena un barril grande con agua y ácido sulfúrico, causando que hierba y salpique el líquido peligrosamente caliente. Una vez listo, las víctimas del cártel son sumergidas en él mientras aún están vivas. Este método extremo de tortura sometía a las víctimas a un dolor excursiante que finalmente llevaba a una muerte lenta. Nacido a mediados de abril de 1964 en la ciudad de Sinaloa, México, en una familia pobre, Santiago Mesa López luchó contra la pobreza desde muy joven. A los 13 años trabajaba en la construcción hasta los años 90, esto cuando se mudó a Tijuana en búsqueda de una vida mejor. Sin embargo, su hermana fue violada por miembros de una organización criminal. Buscando venganza, López se unió al famoso cártel de Tijuana a través de su amigo de la infancia, el Teo. Con el tiempo, Santiago escaló en las filas del cártel y años después, sus esfuerzos llamaron la atención del jefe, Efraín Pérez. Un fatídico día, Pérez le encomendó la tarea de deshacerse de los cuerpos, ofreciéndole un pago semanal de 600 dólares. Y así fue como todo comenzó. Creó su propio estilo único y efectivo al disolver sus víctimas. Sumergía los cadáveres en una tina llena de ácido e hidróxido de sodio mientras agitaba los cuerpos. La mezcla se mantenía durante al menos ocho horas a alta temperatura hasta que los cuerpos se disolvían casi por completo. Algunas partes del cuerpo, como dientes, uñas o pequeños fragmentos de hueso, no se disolvían y Santiago las arrojaba en un vertedero, las quemaba una segunda vez con gasolina y las enterraba. Las autoridades dicen que se atribuyó haber disuelto a más de 300 cuerpos en barriles de lejía y luego arrojaba algunos de los restos licuados en una fosa en un complejo en la ladera este de Tijuana. Después de su arresto, los investigadores encontraron unos 14.000 restos enterrados en su rancho. El nombre de este método de ejecución extremadamente violento cobra sentido al ver cómo la técnica de tortura se centra en cocinar a las víctimas. López, según los informes, cuando Santiago fue interrogado, afirmó haber intentado escapar de su antiguo jefe, Efraín Pérez, un ex miembro del Cártel de los Arellano Félix o Cártel de Tijuana, pero ninguno de sus intentos tuvo éxito. López afirmó haber sido reclutado a la fuerza bajo amenazas de violencia para llevar a cabo estos actos donde trabajaba en una granja en 1996. Le pidieron que realizara un experimento con agua y ácido en un barril, mientras lo amenazaban con violencia para realizar estos actos. Si esto es cierto o no, nadie lo sabe, pero el hecho es de que lo hizo durante muchos años hasta que finalmente fue detenido. Cuando fue inicialmente sentenciado, solo recibió una pena de 10 años de prisión y era elegible para ser liberado en abril de 2022, lo que enfureció a muchas familias de las víctimas del Cártel de Tijuana. Sin embargo, el 5 de febrero de 2024, su sentencia de prisión se incrementó a 30 años adicionales. El método de El Guiso se convirtió en una herramienta favorita entre muchos líderes de alto rango del cártel. Su eficiencia espeluznante era incomparable con las víctimas a menudo atadas de manos y pies para que cupieran más fácilmente mientras aún estaban conscientes. El legado escalofriante de este método sirve como un recordatorio de la brutalidad en el mundo del crimen organizado. Comida para las mascotas Desde la década de 1980, tener animales exóticos se han convertido en una manera de demostrar niveles extremadamente altos de riqueza. Los jefes de cárteles también han adoptado esta insólita tradición. Al igual que el infame Pablo Escobar mantenía hipopótamos u otras criaturas exóticas en su finca privada, hoy en día las mascotas raras siguen siendo un símbolo de estatus para los miembros de alto rango del cártel mexicano, imitando a los infames narcotraficantes colombianos de las décadas de los 90s y 80s. Era una forma de presumir y enviar amenazas, ya que parecía que cuanto más peligroso era un cártel, más peligrosas eran las mascotas que encontraban en sus hogares. Las autoridades mexicanas explicaron además que los animales no eran solo para presumir. A veces los cárteles mexicanos lanzaban a sus desafortunadas víctimas en áreas cerradas llenas de depredadores hambrientos. De la manera más perversa, los miembros del cártel hacían que sus víctimas suplicaran por sus vidas momentos antes de ser despiedazadas por estos animales salvajes. Uno de los que empleaba este método o de turba era el jefe del cártel conocido como Heriberto Lascano. Nacido en la pobreza el día de Navidad de diciembre de 1974 en Hidalgo, México, se unió al ejército a los 17 años sirviendo en un equipo de fuerzas especiales élite dedicado a combatir guerrillas y organizaciones de narcotráfico. Sirvió en el ejército durante siete años y eventualmente desertó el 27 de marzo de 1998 cuando fue reclutado por Ocel Cárdenas Guillén y Arturo Guzmán de Sena al unirse a los Zetas. Heriberto Lascano, comúnmente conocido por su alias Zeta 3 y el Lasca, fue uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados en nuestro tiempo. Según las autoridades mexicanas, era un maestro en torturar a sus víctimas. Se hizo conocido por usar un método de tortura conocido como la paleta, que consistía en desnudar a la víctima y brutalmente golpearla con una tabla. Un reportero también recuerda que Lascano ató a un hombre a un árbol y lo golpeó severamente hasta romperle las piernas y como si eso no fuera suficiente, lo dejó atado a un árbol durante tres días hasta que murió. Lascano poseía un rancho con varios leones y tigres y era particularmente conocido por matar a sus víctimas, alimentando a los animales con ellas. Aunque no mataba de hambre a estos animales, los mantenía lo suficientemente hambrientos para cuando tuviera una víctima para ellos. Se decía que estaba fascinado por la manera en que sus mascotas despedazaban sus cuerpos. Disfrutaba observando el proceso de tortura de sus víctimas mientras luchaban por sobrevivir. El proceso general consistía en forzar a sus víctimas a entrar en jaulas y permitir que una audiencia presenciara los hechos. Pero aunque nunca recibió su propia medicina, se informó que Lascano fue asesinado en un tiroteo con oficiales militares mexicanos en 2012. Desollar En el verano de 2018 surgió un video en línea que conmocionó a México, revelando una escena profundamente horrenda y perturbadora que fue filmada en colinas de la Unión cerca de la frontera de Costa Grande y Tierra Caliente. Mostraba el atroz asesinato de un padre y su hijo a manos de miembros de un cártel mexicano. El video mostraba a los dos hombres obligados a arrodillarse en el suelo con la boca amordazada y las manos atadas fuertemente. Los captores empezaron a interrogar al hombre mayor, golpeándolo con lo que parecía ser un palo de madera. La violencia infligida era inimaginablemente horrífica y cuando parecía que no podía emperar, el padre fue decapitado frente a su hijo con un cuchillo pequeño que parecía un bolígrafo. La escena más descarradora del video fue la reacción del hijo al ver morir horriblemente a su padre. Sus lágrimas conmovieron a toda la nación. El hecho de que el padre no se defendiera contra sus captores fue algo impactante. Parecía que había aceptado su destino, tal vez como el resultado del trauma de golpizas anteriores o de estar paralizado por la gravedad de la situación. Después de que el padre fue decapitado, el hijo sufrió una tortura mucho más larga y agonizante que su padre. En lugar de ser decapitado de inmediato, los captores cruelmente le desollaron el pecho con cuchillos. El hijo permaneció consciente, entrando y saliendo del shock. Este video demostró dónde llegarían algunos cárteles para asegurar que cada parte de sus operaciones se ejecutara sin problemas. En 2010, Guzmán, conocido como El Chapo, hizo titulares después de grabar un video en el que utilizaba la técnica de tortura de desollamiento mientras decapitaba a un miembro de un cártel rival, Hugo Hernández. El Chapo, utilizando una motosierra, desolló a Hernández y luego ordenó a sus soldados que cosieran la piel cortada en una pelota para enviar una advertencia al cártel de Juárez. El torso de Hernández fue encontrado en un contenedor de plástico, y lo que quedaba de sus restos fueron dejados en las calles de los mochis como un mensaje escalofriante para los rivales del Chapo. Armados con cuchillos especializados, los cárteles despojan meticulosamente la piel de sus víctimas o recurren a pelar sus rostros con otros objetos afilados en medio de gritos agonizantes. Los cárteles han perfeccionado su habilidad en esta práctica bárbara, a menudo manteniendo a las víctimas vivas para prolongar su sufrimiento. Reservada para los infractores más graves como miembros de cárteles rivales, dobles agentes y ladrones, la brutalidad de este método sirve como un recordatorio escalofriante de la crueldad de los cárteles. Pero lo que realmente impacta es su retorcida habilidad para infligir dolor inimaginable mientras mantienen a la víctima con vida. Dermatólogos han señalado que las causas típicas de muerte debido al desollamiento son el shock, la pérdida crítica de sangre u otros fluidos corporales, la hipotermia o las infecciones. También afirmaron que la muerte real se estima que ocurre desde unas pocas horas hasta unos pocos días después del desollamiento. Si eso no es morir de una manera horrenda, realmente no sé qué lo es. Desmembramiento En 2015, las autoridades de Texas arrestaron a Marciano Chano Millán Vásquez, un presunto sicario del cártel de los Zetas, quien estuvo involucrado en el secuestro de un ex asociado del tráfico de drogas en 2013. El asociado luego testificó contra Vásquez afirmando que el asesino del cártel lo llevó a un lugar no revelado donde Vásquez también tenía una familia de tres personas. Según su testimonio, cuando el sicario le quitó la venda de los ojos, el ex asociado vio a una pareja y su hija cerca de un barril en llamas. Según él, Vásquez y otros miembros del cártel presentes obligaron a los padres a presenciar cómo Vásquez desmembró a su hija con un hacha. Al igual que Vásquez, se sabe que los miembros del cártel ejecutan sus víctimas a través del grave acto de inyectarles morfina, adrenalina o heroína, la cual afecta el sistema nervioso central de la víctima, manteniéndolas conscientes durante el proceso. Luego, utilizan hojas pesadas y afiladas y a veces incluso cuchillos de cocina para desmembrar completamente las extremidades de la víctima. Durante todo el proceso, evitan estratégicamente cortar demasiado cerca los órganos vitales para mantener a la víctima en un dolor agonizante por más tiempo. La combinación de pérdida de sangre, infecciones y el shock del dolor extremo crea un cóctel de tortura lo suficientemente potente como para que la víctima revele cualquier información que estuviera ocultando y, con frecuencia, mueran a causa del dolor. Es una forma de lograr dos objetivos. Someter a la víctima a una muerte lenta y agonizante y facilitar la eliminación del cuerpo. En algunos casos, sin embargo, las partes del cuerpo se dejan en áreas públicas como un mensaje del cártel responsable amenazando a aquellos que se opongan a ello. Aquí te va un ejemplo muy conocido. En octubre de 2010, Israel Rincón, miembro de un cártel, no solo fue asesinado, sino que también fue desmembrado por haber matado al hijo de uno de los aliados del Chapo. Cuando el Chapo lo capturó, según informes, hizo que el miembro del cártel rival fuera torturado hasta quedar inconsciente, pero tenía un médico disponible para asegurarse que no muriera de inmediato. El Chapo también ordenó a sus hombres que lo brutalizaran de diversas maneras horribles, lo que terminó en la desmembración de sus extremidades y sus restos fueron luego arrojados en la ciudad mexicana de Culiacán. En su lista de métodos de tortura, la desmembración es una táctica brutal que demuestra la crueldad inherente a estos casos. Decapitación con motosierra En 2011, Félix Gámez García y su tío Barnabás Gámez Castro fueron brutalmente decapitos. Su trágico final se considera uno de los primeros videos de ejecuciones subidos para que el mundo los viera. Alguien enmascarado llevó una motosierra posicionando la hoja de movimiento en sus cuellos. Y ya se puede imaginar lo que sucedió a continuación. Estos hombres, que trabajaban para el notorio cártel de Sinaloa, cometieron el grave error de robar a los jefes de la droga. Por ello, pagaron el precio más alto, con sus vidas. Pero este no es el único relato espeluznante que podemos mencionar. En agosto de 2008, uno de los jefes del cártel más notorios de México, Moisés Escamilla May, fue arrestado poco después de que se le acusara de decapitar a 12 personas en Yucatán, México. Estos son solo algunos ejemplos y todo dentro y fuera de México saben que involucrarse con estos cárteles de drogas es como firmar una sentencia de muerte. Muchas películas incluso han contado la versión glorificada de estas historias. Pero lo peor es que los narcotraficantes mexicanos han comenzado a grabar en video sus asesinatos y llevar a cabo decapaciones como insurgentes iraquíes para enviar un mensaje a bandas rivales o al gobierno. En septiembre de 2011, la policía mexicana encontró cinco cabezas en descomposición dejadas en un saco afuera de una escuela primaria en Acapulco. Decenas de escuelas se declararon en huelga por preocupaciones de seguridad mientras la violencia aumentaba en la región. 11 años después, en el otro lado del país, se encontraron cinco cabezas decapitadas en una nevera portátil en Tamaulipas. Estas tácticas no eran limitadas a ciertos cárteles o regiones, sino que se han aplicado en todo México durante años. Las decapitaciones no se limitaban a miembros de cárteles rivales, ya que también apuntaron a un periodista mexicano que había sido crítico con sus actividades, enviando un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a hablar en su contra. Un giro brutal a esta práctica es que, en ciertos casos, la decapitación se ha visto como entrelazada con el sistema de creencias de un grupo, realizada ritualmente, para cumplir con demandas religiosas o espirituales. Canibalismo El canibalismo en el mundo narco ha sido un secreto a voces en los últimos años. El cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, ha ocupado titulares debido a acusaciones de canibalismo. Esta banda se ha convertido en uno de los cárteles más dominantes del país, operando en al menos 35 estados de México y Puerto Rico. Los cárteles necesitan asegurarse de que sus reclutas puedan manejar mentalmente los niveles crecientes de violencia. Deben ser capaces de suprimir cualquier sentimiento de tristeza y olvidar que ellos también son seres humanos. Por ello, el canibalismo se ha utilizado como una forma de entrenamiento para insensibilizar a los reclutas ante la violencia y fomentar la valentía entre ellos. Las impactantes demostraciones públicas de agresión se utilizan para amenazar a grupos rivales y mostrar dominancia, como parte de un arsenal de técnicas que incluye la demostración de nuevas armas y tecnologías militares que posee el grupo. También se les enseña a cortar dedos y pies la técnica de tortura preferida por los cárteles para interrogar a bandas rivales. En su proceso de entrenamiento, los reclutas son obligados a consumir dedos despertados y al superar esta prueba, progresan a partes del cuerpo más grandes. Si alguien vomitaba durante esta prueba, los instructores recogían el resto de los suelos y obligaban al individuo a ingerirlos nuevamente. Además, el brutal régimen de entrenamiento incluía el requisito de que los reclutas durmieran junto a los cuerpos fallecidos por la noche, con el objetivo de desensibilizarlos ante la muerte. Expertos sugieren que estos crueles rituales de iniciación involucran un sentido distorsionado de lealtad al cartel al desmantelar el sentido de identidad propia de los reclutas. Otro ejemplo bien conocido es Miguel Treviño Morales, también conocido como el Z-40, el antiguo líder de los Zetas. Miguel tenía la macabra costumbre de consumir los corazones de sus víctimas como un ritual espiritual, creyendo que esto le otorgaría invencibilidad contra sus enemigos y las autoridades. También lo hacía como una advertencia para los miembros de cárteles rivales. Según un ex sicario, Miguel Morales no solo comía las partes del cuerpo de los miembros de cárteles rivales, sino que a veces obligaba a otras víctimas a participar en esta cruel tradición. Contrario a la opinión popular, no siempre se trata de obtener información. Los cárteles saben que la mayoría de estas veces, una persona dirá lo que el torturador quiera escuchar para que el dolor se detenga. El principal propósito de este método brutal es demostrar a otros qué harían si alguien se opone a sus deseos. Han recurrido a la utilización de tortura psicológica extrema. Comienzan manteniendo a las víctimas en habitaciones pequeñas con comida y agua limitada, haciéndolas vivir con miedo. Luego, utilizan aislamiento prolongado, sonidos, imágenes aterradoras y simulacros de ejecución para quebrantar mental y emocionalmente a sus víctimas. Proceden a hacer amenazas brutales como la pérdida de un dedo cada día. Las víctimas pierden un dedo hasta que finalmente no les queda ninguno. Quedan aterrorizadas por lo que vendrá. Y siempre llega algo peor. La crueldad del cártel no se detiene ahí. A veces despebran lentamente el cuerpo de sus víctimas o utilizan cualquier método de tortura espeluznante. Esto les otorga el poder de intimidación necesario para mantenerse en la cima. Uno de los aspectos aterradores es que no solo necesitan intimidar al público y a sus rivales, sino que también disfrutan de estas atrocidades con algunas víctimas inocentes. Como en el caso de la exalcaldesa de Tiquicheo, María Santos Corrostieta Salazar. En noviembre de 2012, Corrostieta Salazar fue secuestrada por un cártel de los Caballeros Templarios y fue obligada a presenciar cómo su esposo era quemado vivo con un soplete y luego decapitado y desmembado. Luego presenció cómo mataban a otras cuatro víctimas de la misma manera. Después procedían a agredir la sexuamente antes de finalmente decidir matarla. Su autopsia informó que murió debido a un traumatismo craneal. Los cárteles mexicanos combinan la violencia extrema con la manipulación psicológica para controlar a sus víctimas, utilizando asesinatos brutales como advertencia para que cumplan con sus demandas. El 12 de febrero de 2019, en un juicio ampliamente publicitado de uno de los hombres más buscados del mundo, El Chapo, se hicieron públicos muchos de los métodos de torta cruel y uno de los más que destacó fue el ahogamiento simulado, un método de castigo extremo. También se conocía en español como el tehuacanazo, que consiste en verter agua sobre un paño colocado en la cara de la persona castigada, lo que restringe la respiración del cautivo. El ahogamiento simulado, en diversas formas, se ha practicado durante siglos. Fue utilizado por la Inquisición Española en el siglo XVI, por comerciantes holandeses contra los británicos en el siglo XVII, por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial y los gemeres rojos en Camboya en los años 70. Pero a pesar de las numerosas ocasiones en las que se ha utilizado en el pasado, los cárteles han añadido un toque mortal mexicano a esta técnica de tortura. Este método provoca la sensación traumática de ahogamiento, así como un dolor extremo en sus víctimas. También causa daño pulmonar y cerebral debido a la falta de oxígeno y, por supuesto, trauma psicológico. Los cárteles mexicanos son conocidos por adoptar métodos de ejecución despiadados y violentos contra quienes se interponen en su camino. El giro feroz que añadieron a este método de tortura es hacer que la víctima sienta la espantosa sensación de ahogarse. El tehuacanazo es esencialmente el mismo, pero en lugar de usar agua normal, usarían agua carbonatada. En su caso, forzaban el agua por la nariz de la víctima y, en casos más extremos, el agua carbonatada estaba mezclada con chile. El paño también empeora mil veces la situación. La cara de la víctima es cubierta, lo que infunde miedo, ya que cuanto más tiempo estés ahogándote, más pesado se siente el paño sobre la cara. Para prolongar la muerte, los cárteles vierten el agua a intérvalos durante el mayor tiempo posible. Si el líquido se abierte de manera ininterrumpida, puede llevar a la muerte. En palabras simples, es una tormenta descontrolada. Colgarlos En 2016, las autoridades mexicanas encontraron un cuerpo colgado en un puente de Tijuana a solo 16 kilómetros al sur de la frontera de Estados Unidos. El San Diego Union Tribune informó que, de enero a octubre de 2018, el comercio de drogas causó la pérdida de más de 1.025 vidas en Tijuana. Esto muestra la frecuencia alarmante con la que ocurren estos casos en la región. En noviembre de 2021, la policía descolgó nueve cuerpos en un puente en Zacatecas, dejados como advertencia en una disputa entre cárteles. Este acto fue una represalia por la mutación de 14 hombres, presumiblemente del cártel de los Zetas, que fueron encontrados en una minivan en Nuevo Laredo. Los cuerpos fueron colgados alrededor de las 6 de la mañana y dejaron colgados durante unas cuatro horas antes de que la policía los retirara. Colgar a un rival fallecido en lugares visibles envió un mensaje sobre el control del territorio en áreas disputadas. Estas víctimas frecuentemente son mutiladas y abusadas y cuelgan con cárteles a la vista de todos. Los cárteles no se asocian inmediatamente con la barbarie medieval. Sin embargo, las tácticas utilizadas en Europa hace 500 años y utilizados hoy en día por el Talibán son igualmente comunes entre los cárteles mexicanos. Colgar a un rival fallecido en lugares muy visibles envió mensajes sobre el control territorial en ciudades disputadas. Estas víctimas frecuentemente son mutiladas, pero para los cárteles no importa realmente, porque cuanto más víctimas pueden exhibir, más poderosos parecen ser. Muchas veces, la mayoría de estas víctimas son cuerpos recuperados de miembros de cárteles que participaron en un tiroteo o también víctimas que fueron secuestradas. Este método de ejecución muestra exactamente por qué ocurren la mayoría de los asesinatos para demostrar poder en una zona disputada. Las cocinas del cártel Las cifras del gobierno mexicano indican que al menos 60.000 personas han desaparecido desde el 2006. Sin embargo, un informe en 2015 reveló solo seis condenas en tribunales federales por el delito de desaparición forzada. La causa principal de la mayoría de estas desapariciones, las cocinas de los cárteles. Las infames cocinas de estos cárteles mexicanos juegan un papel vital y perturbador en la campaña sangriente de las pandillas de las calles. Estas cocinas presentan huellas de manos ensangritadas en paredes, ropa manchada, bridas de plástico, machetes y, como observa una persona, el crujido de los huesos bajo una gruesa capa de ceniza. Esta fue la escena en el rancho La Galería, en el norte de Veracruz, operado por el cártel de los Zetas. Después de que el cártel de los Zetas tomara el rancho en 2011, se utilizó para incinerar a sus víctimas. La idea era muy simple. Seguían a su objetivo durante un tiempo y, en lugar de matar a la víctima y dejar el cuerpo en la calle, lo secuestraban y lo llevaban a cualquiera de sus 12 ubicaciones de cocina, donde lo torturaban y extraían información valiosa antes de matarlo y quemar los cuerpos. Se estima que más de 60.000 personas han sido víctimas de las cocinas de los cárteles en México. Estas desapariciones han sido llevadas a cabo por diferentes grupos criminales, con motivos que incluyen el secuestro de personas para esclavitud sexual, extracción de órganos, trabajos forzados, rescates y represión de activistas políticos y periodistas. Se informa que las autoridades mexicanas han tenido que revisar montañas de huesos humanos, fragmentos de dientes, uñas y más, con la esperanza de identificar a cientos de víctimas que han sido torturadas y asesinadas en estas cocinas. Cualquiera que se entre en una de estas cocinas experimenta una forma de tortura psicológica. Al principio, las víctimas y sonidos horribles de víctimas gritando de dolor son suficientes para quebrantar incluso a los más fuertes antes de que comience la tortura física. Las familias están molestas y frustradas porque la cocina en el rancho La Galería no es un descubrimiento reciente. Desde 2017 han obligado a las autoridades a registrar la propiedad más de cuatro veces, y cada vez que lo han hecho han encontrado cosas que las búsquedas anteriores habían pasado por alto. Se descubrieron seis víctimas decapitadas, huesos de fémur, pelvis y mandíbula, así como cientos de fragmentos óseos, algunos de los cuales estaban quemados. Esto hace que los seres queridos de las víctimas sientan que las autoridades no están interesadas en abordar la amenaza que representan los cárteles.